El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha recibido al Team ESP de boxeo que nos representará en el Campeonato de Europa de Ucrania. Un grupo de jóvenes deportistas criados en el CAR de Madrid y la Residencia Joaquín Blume, que vienen pegando fuerte y que quieren seguir la tradición de éxitos del boxeo español. Y lo que tenemos aquí son leones, tanto la federación, tanto el equipo técnico, tanto mis compañeros. Así que simplemente deciros que como leones que son, ir a dar todo lo que tienen e intentar venir aquí a España de vuelta, a nuestro país, con los mayores triunfos posibles y poder disfrutarlo con todos los que nos estáis apoyando a día de hoy. Hay otros boxeadores que antes que vosotros que han escrito páginas de gloria para el boxeo español. Quiero acordar, Legrá, Perico, Castillejo, tantos otros. Y ahora tenemos una hornada de deportistas tremendos. Hay con Samuel a la cabeza, con Jova y con el resto. Vivís en el CAR y dormís en la Blume. Sabemos de vuestros éxitos, sabemos de vuestra capacidad y tenemos mucha confianza. Caerse, eso es patrimonio de cualquier deportista y levantarse, pero nadie como vosotros. Lo de caerse en la lona y sin capacidad de relación o lo de caerse con un cao, esto es lo habitual en vuestra vida y por lo tanto tenéis esa capacidad para levantaros.